Quisiera tomar como referencia hoy una palabra que se llama la esperanza. ¿Cómo se llama? Esperanza. Y esta palabra la traigo al corazón porque hoy iniciamos el primer día del novenario de nuestro querido Jairo que descansa en la paz del Señor. Y la esperanza es importante en nuestra vida. Todo lo que las personas nos hacen en nuestra vida nos puede. Todas las cosas que no nos saben bien nos mostramos. Todas aquellas experiencias malas que vivimos también nos llevan a la decadencia del ser humano. Pero vista desde otra mirada, una mirada esperanzadora, podemos contemplar, los que conocimos, un poco compartí con Jairo que nos fuimos muy cercanos cuando llegué a la parroquia, esa palabra de la esperanza, de esta virtud, él siempre la tenía en su vida. Y su esperanza le permitió a él acercarse de manera sencilla, pero de manera muy, pero muy humilde a Jesús a través de la roca profunda que le tenía a nuestra amada María y también a el amado Jesús. Y cuando usted mira las cosas desde la esperanza, lo que he nombrado comienza a desaparecer porque su confianza está puesta negamente en Dios. Y vamos al Evangelio. Jesús está en la barca y sus discípulos le siguieron. Vino una fuerte tempestad. La tempestad siempre está al acecho. Por eso hay que estar atentos ante todas las circunstancias de la tempestad. Porque cuando uno vive con la esperanza, puesta en el Señor todas aquellas situaciones duras que se viven, se contrarrestan con la esperanza. Y la esperanza no me lleva a mí a quejarme. Y la tempestad nos lleva a nosotros muchas veces a quejarnos y a no aceptar lo que el Señor quiere en nuestra vida. Por eso usted puede entrar en su vida y decir, ¿cuál es la tempestad que yo tengo de la cual no he sido capaz de mirar con los ojos al Señor? ¿Por qué? Porque cuando se pierde algo, uno tiene que mirar no esa pérdida. Uno tiene que mirar qué he sacado con estas cuestiones que en la vida me han derrotado o que en la vida me ha hecho pensar. Así que la muerte de nuestro hermano Jairo, ¿cuál es el significado? El significado más profundo es que se pueda contemplar lo que él pesaba, creer en un Dios de vivos y en un Dios resucitado. Ahí está la esperanza de la cual nosotros estamos hablando. Y voy a decir un significado. Sucede que en Inglaterra unas personas solían ir a los almacenes, a los almacenes más pequeños y en estos almacenes encontraba una casita. Y cuando cogió la casita estas personas, la casita le dijo que ella era muy bonita, extraordinaria, pero que le iba a contar el suceso para llegar a ese momento. Entonces, sucede lo siguiente, para que llegue a la oración de la casa, pues hay que pasar con el barro, hay que mantener un horno, hay que pintarlo. Y cada vez que esta casita la pedían para transformarla, ella se dejaba. Y el artesano le decía solamente, aguante. ¿Cómo le decía? Aguante. Y muchos tenemos que tomar una pastilla de aguante. Para ser fuertes en la vida. Y así entonces, cuando la estaba pintando, sentía que se ahogaba. Y le decía, suélteme, que quiero ser libre. Y la persona le decía, aguante. Ya cuando estaba bien ahogada, le tocaba pasar por el último horno y ya sentía que se desesperaba. Su artesana le decía, aguante. Así entonces, que esta pareja que comió estas cosas, el esposo que trabajaba, llegó muy triste a la casa porque llegó cansado y decía, Este trabajo tan duro que tengo, quisiera acostarme a dormir para descansar. Llegaba la niña, andaron en él y entonces te decía, fíjese ya. Llegaba la esposa a consentirlo y también la alejaba. Y por todo, se quejaba. Una noche, se quedó dormido, viene a dormir, soñó pesadillas, como muchos pasos a veces que no dormimos, entonces vienen pesadillas. Y le dijo, en ese sueño, ya no tendrás que sufrir. Ya otra persona que trabajaba donde usted estaba, usted ya fue reemplazada. Su esposa, tan bonita y tan elegante, otro hombre ya la cogió. Su niña, a la cual usted negaba el cariño, el padrastro la cogió para contemplarla como su propia hija. Se despertó este hombre en el sueño y dijo, muero, muero, no puedes escapar de esta vida que muera. Y la esposa le dice, ¿te pasa algo? Le dice, la vida me volvió a dar una oportunidad de poder ser feliz con lo que yo tengo. Y eso pasa en la vida que muchas veces nos quejamos de todo lo que Dios nos ha regalado y cuando Dios nos quita, lo que nos ha dado, nosotros ahí lo extrañamos. Por eso, queridos hermanos, las tormentas de que casi uno no está bien. ¿Por qué? Porque uno se vuelve una persona pesimista. Y cuando uno es pesimista, todo lo mira a costumbre. Seguimos con el Evangelio. Ellos estaban asustados, pero el Maestro dormía, Jesús, y le dice, Maestro, Maestro, despierta, despierta. Salvanos que perecemos. Y el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué hombres de poca fe? Eso nos dice hoy el Señor. Cada uno estamos en una barca. Y en la barca que navegamos, esa barca tiene que sufrir y tiene que pasar por muchas tormentas que es nuestra propia vida. Pero si usted se deja aniquilar, acabar y se queda ahí estático, pues las tormentas de la vida nos van a acabar y nos van a llevar y nos deterioran en nuestra existencia. Por eso, queridos hermanos, miremos cuáles son las tempestades que tenemos en nuestra vida. Y pidámosle al Señor que nos calme, que calme nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente, que la quede. Que dame al Señor que calme en su hogar a su esposo, a su esposa, que vive, que pelea, que se injusta, que se insulte. Pida en el Señor que le adquiere esa tempestad que él tiene, que esa tempestad que lleva a su hijo, de no encontrar el sentido a la vida, pida en el Señor que le pueda orientar por donde se puede ir en él. Y todas esas tormentas que hay en nuestra vida, solo están para hacernos a nosotros más fuertes. Porque después de cada tormenta, uno se fortalece, pero si su esperanza está puesta en el Señor. Pidámosle a Dios que adquiere nuestra mente. Y esos pensamientos que a veces nos atormentan y nos colocan demasiadamente tristes, para que Dios en su divina misericordia nos venga con su ayuda y en la barca en la cual usted se encuentra, piense que siempre está Dios. Esos problemas que tiene, presénteselos al Señor. Esas situaciones que vivimos, a veces tan crudas, tan nefastas, presénteselos al Señor, que Él es capaz de aquietar como hizo con las tormentas y las olas que estaban allí, que querían acabar a los discípulos o por lo menos se llevaron con sus ojos. Por eso hay que tener la fe puesta en el Señor. Porque la fe no es lo más grande, lo más majestuoso que un cristiano puede tener. Pero cuando usted no tiene fe y o su fe es tan frágil que cualquier tormenta no divina, pues no estamos todavía constituidos en el Señor. Hoy, Padre Celestial, en esta Eucaristía, debemos, Señor, que revisemos nuestras tempestades, las cosas oscuras que hay en nuestro corazón, aquellas situaciones que cargamos desde la niñez, de la juventud y la adultez, y que no hemos sido capaces de secar. Que esas tormentas que están en nuestra vida, Señor, Tú las hagas, Tú las adquieres, porque Tú eres el único, Señor, que con Tu poder y con Tu palabra puedes darnos esa esperanza en la cual nosotros estamos submetidos. Gracias, Señor, por todas esas pruebas difíciles que hemos pasado y apuntado, pero contigo, Señor, iremos caminando en la barca para que Tú nos guíes y nos conduzca al sendero que nos lleva a la felicidad que así sea. Cuando el Padre viene, presentemos el Señor nuestra vida por lo que tenemos en nuestro corazón.